Estamos viendo otro habitante verde de los baños del Chorrillo. Este habitante verde habita en el baño del Chorrillo. O vamos a ver otro habitante verde diferente, pero del Chorrillo. Son dos habitantes verdes, pero diferentes de los baños del Chorrillo. Hemos visto otro habitante verde de los baños del Chorrillo. Y aquí está en otra posición el habitante verde de los baños del Chorrillo. Acá está en otra posición el habitante verde de los baños del Chorrillo. Chorrillo.